Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a ArrobaGeek y esta vez vamos a tener una sesión totalmente diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Vamos a empezar por explorar lo que es Adobe Firefly y primero vamos a empezar explicando brevemente qué es Adobe Firefly. Básicamente Adobe Firefly es la respuesta de Adobe, o sea de la marca Adobe, que es la misma que ha hecho Photoshop, que ha hecho Illustrator, que ha hecho todas estas herramientas que hemos usado toda la vida y que conocemos, obviamente, o hemos escuchado nombrar por lo menos. Pero bueno, el tema es que este año, con todo ese boom de las inteligencias artificiales y la creación justamente de imágenes desde texto, que es lo que más popular se ha hecho, ellos decidieron justamente lanzar esta versión, que de hecho yo creo en lo personal que tenían mucho tiempo trabajándola, no era nada improvisado, pero el tema es que es una de las creaciones o de las herramientas de creación de imágenes que yo he visto hasta ahora más poderosa que hay. De hecho, estaba ahora mismo en la fase beta, lo que quiere decir que esa fase va a durar unos meses probablemente hasta que ya sea oficial el lanzamiento y que haya tenido las correcciones pertinentes, lo que ellos quieran corregir o lo que ellos encuentren que hay que corregir. Entonces, bueno, vamos a explorar. Para entrar a esa parte, obviamente, en un principio fue por invitación. Ya actualmente todos los usuarios de Adobe que paguen la suscripción, evidentemente, tienen acceso a esta parte. O sea, no es como en un principio que fue por invitación. De hecho, yo logré entrar por invitación, gracias a Dios. Pero bueno, ahora sí es abierto al público. Entonces, para entrar ahí, simplemente vamos a esta dirección que se llama firefly.adobe.com. Y cuando ya estamos allí, entonces podemos ver lo que está disponible. Obviamente, no todo está disponible. Hay cosas que están todavía en desarrollo, pero hay muchas cosas que ya están disponibles. Vamos a ver las que ya están disponibles, que son las que nos conviene ahorita. Primero, está text to image, justamente, que es lo que yo le hablaba en un principio, que es para generar, digamos, esas imágenes a través de texto, que es algo muy parecido a lo que viene siendo Mid Journey, a lo que viene siendo Blue Willow y un montón de más. Bueno, hay un montón. Es que ya son tantas que ya no se pueden ni nombrar porque son demasiadas. Pero bueno, básicamente eso es lo que es que tú escribes un prompt, que el prompt básicamente es lo que tú solicitas. Tú escribes un texto de lo que tú deseas y ellos te lo van a generar. Generalmente te van a dar varias opciones y tú eliges la que te gusta y así la sigues trabajando. Eso es esta primera parte que ya está disponible. Ahorita vamos a entrar y lo vamos a ver. La segunda parte que ya también está disponible es esto, que en lo personal me parece que es el próximo paso en todo esto, porque es cuando tú empiezas a editar fotografías directamente por comandos, o sea, por texto. Por ejemplo, cámbiame la ropa, ponme el cabello de esta manera, ponme el bigote de esta forma, quítame las canas, por decir algo, no sé, estoy inventando, pero son cosas que pueden pasar y cosas que van a estar disponibles en muy poco tiempo. Entonces, de hecho, hay gente ya me han pasado por WhatsApp y por otras partes, me han pasado cosas que han hecho amigos míos y son increíbles, de verdad. Sobre todo los fotógrafos que están metidos en esto, han conseguido en esto una herramienta, más que un competidor o más que algo que les puede quitar trabajo, ha sido una herramienta para ellos y lo siguen usando justamente de esa manera, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo bonito que tiene todo esto, que al final hace una herramienta que va a mejorar muchísimo lo que ya hacemos. Entonces, el tercero es Text Effects, o sea, que básicamente es que agarramos un texto y le podemos hacer efectos a ese texto. En lo personal esto es algo que yo casi no usaría, yo en lo personal, pero bueno, yo sé que mucha gente sí, todo depende de lo que vayas a hacer. Y tienes esta parte acá que dice que es prácticamente para recolorar, o sea, para darle color de nuevo a un arte o a vectores en este caso, ¿no? Entonces, esto es bien interesante para las personas que están, los diseñadores justamente cuando tienen que explorar nuevas cosas, quizás mandar versiones diferentes de lo que ya están haciendo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a ver, lo demás está justamente, como decía, en elaboración. La parte de 3D me parece súper interesante porque justamente hay mucha gente que tiene muchas aplicaciones en 3D y es interesante que tengan esa herramienta para poder desarrollar cosas que les costaría mucho dinero poder desarrollar. Y en esta parte, la expansión, que ya en cierta forma lo empezamos a ver en Photoshop, porque en Photoshop hay una herramienta justamente que tú puedes expandir cosas dentro de una fotografía y está bien interesante. Pero bueno, aquí lo tenemos. Eso también va a ser parte de lo que van a dar ellos en esta suite que tienen de estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar a la primera. Vamos a entrar a Text to Image y fíjense la calidad de las imágenes que ponen aquí de ejemplo. Y lo que me parece bien interesante es que siempre te van a compartir el prompt. O sea, siempre te van a decir cómo llegaron ellos a esa imagen, que eso me parece bien interesante. Los que no conocemos mucho, de repente podemos mejorar nuestra habilidad de poder solicitar imágenes. Entonces, fíjense que aquí abajo siempre sale el prompt y nosotros podemos aprender de ese prompt. Fíjense, por ejemplo, aquí este. Obviamente todos los comandos son en inglés. Hasta ahora no han dicho cuándo va a estar disponible en español, pero bueno, con un traductor es fácil hacerlo. Sin ningún problema, no se compliquen por eso. Pero bueno, para que vean todo lo que se puede hacer, bueno, es infinito. Por lo menos en la parte de arquitectura, por ejemplo, miren estas cosas que presentan ellos que son súper realistas, me parece a mí, y que te pueden inspirar, si bien, bien sea que no sea tu trabajo final, por lo menos te pueden inspirar para hacer algún trabajo, para presentar algún proyecto. Son cosas que de verdad van a ayudar muchísimo a muchas profesiones, pienso yo. Ok, vamos a ver otros ejemplos. A ver, déjame irme atrás. Mira este perro, por ejemplo, estos perros hiperrealistas, de verdad que son increíbles. De verdad que sí. Pero bueno, son muchas las cosas que se pueden hacer. Obviamente también hay gente que hace cosas de fantasía, hay gente que hace personajes, por ejemplo, hay un mundo totalmente paralelo en estas herramientas, y hay gente haciendo unas cosas, hay gente haciendo otras, hay gente que le interesa el hiperrealismo, hay gente que le interesa la fantasía, pero para todos, para todos, hay. Eso es lo que me parece interesante, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tratar de hacer algo. Fíjense que hay una cosa que me gusta mucho, que es que si tú no sabes cómo empezar, nunca has trabajado con este tipo de herramientas, tú puedes copiar algo que haya hecho alguien y modificarlo. O sea, por ejemplo, si te gusta la textura, el realismo, o simplemente te gustó algo que viste, por ejemplo este, vamos a poner este perrito, por decir algo, ¿no? Yo puedo modificar el prompt aquí abajo y hacer algo diferente. Por lo menos aquí me está diciendo el tipo de perrito, que es un Yorkie, por ejemplo, que es uno de los favoritos de mi casa, pero bueno, este, y supongamos que vamos a poner que sea un gato y que sea un tiny cat, looking cute, ¿ok? Que luzca cute. Y vamos a ver qué pasa. Y fíjense que aquí estoy generando un gato desde el prompt de otra persona, o sea, desde que algo que ya hizo alguien, ¿no? Entonces, aquí puedo hacer varias variaciones de la iluminación, variaciones del color, variaciones de muchas cosas, incluso de la, en vez de que sea square, que sea, por ejemplo, portrait, entonces él me va a generar automáticamente eso en vertical, ¿ok? En este caso lo estoy diciendo que sea portrait 3, 4, que es una proporción, ahí lo está generando, lo está generando en vertical, le puedo decir que sea por lo menos 16, 9, que sería horizontal. Lo increíble es que lo hace de una manera súper rápida. Fíjense que en la edición no estoy cortando, no estoy adelantando tiempo ni nada, eso es en tiempo real lo que está pasando aquí. ¿Ok? Fíjense que me hizo versiones y como les decía, yo puedo descargarla o puedo seguir trabajando esa, eso puedo pedirle que me haga variantes de una específica y va a seguir desarrollando para mí, ¿ok? Yo puedo cambiar también otras cosas aquí abajo, por ejemplo, el tono, lo puedo hacer colores brillantes, por ejemplo, lo puedo hacer la iluminación tipo estudio, composición, ¿verdad? Si es, o sea, eso viene siendo más que todo es el encuadre, o sea, si es un close up, si es de lejos, si es wide angle, por ejemplo, si le pongo wide angle y le damos refresh, vamos a ver cómo lo hace y le cambié obviamente la iluminación a iluminación de estudio, le puse que los colores eran brillantes, le hice ciertas variaciones allí y siempre le vas a dar al botón refresh y él te va a hacer la variación. Ok, no está mal. Fíjense que como cambio todo al momento de yo poner el tipo de lente, ¿no? Si le pongo un lente, por ejemplo, close up, si le digo que es un close up, vamos a ver, ahí tenemos un close up, ok. Fíjense que también, como les decía, tiene algunos efectos que podemos explorar. Tiene muchas cosas, o sea, que de verdad que las capacidades son infinitas, podemos trabajar por temas, por lo menos este es hiperrealista. Esto siempre sorprende mucho la calidad del hiperrealismo en estas plataformas de inteligencia artificial. Definitivamente es algo increíble. Las cosas que yo he visto y las pocas cosas que yo he podido hacer. Ok, fíjense, este gato, por ejemplo, vamos a ver este. Fíjense la calidad de la imagen. De hecho, como no lo puedo acercar más, bueno, lo puedo acercar así, a ver. Miren la calidad de esa imagen y el hiperrealismo que tiene. Miren, obviamente es un gato poco común, podríamos decir, pero es bien realista. De hecho, debo aceptar que no me gustan los gatos, pero bueno, igual lo traje para el ejemplo. No me gusta mucho, sin embargo, lo respeto. Ok, así podemos ir haciendo cualquier tipo de imagen, como decía, tomando en cuenta las que están acá, o como decía, también pueden hacer una desde cero, o sea, desde scratch, como dicen aquí, from scratch, como dicen en inglés. También lo podemos hacer, pero es interesante que la forma, le digo porque he trabajado otras herramientas, por lo menos yo he trabajado con MidJourney, he trabajado con Blue Willow, he trabajado con Dalí, con otras más, con Leonardo, Leonardo AI, y todas ellas son muy buenas, pero tienen muchos parámetros, tienen muchas cosas que hay que conocer. Necesitamos a veces asistencia para esos prompts. Y en este caso, todo se hace tan fácil, todo se hace tan rápido, y prácticamente basándonos en algo que alguien más hizo, que eso me parece súper interesante, de verdad, y que lleguemos más rápido a lo que queremos. Creo que esa es la ventaja o lo bueno que va a tener Adobe con respecto a otras herramientas. Y claro, tienen experiencia, obviamente, porque tienen muchos años desarrollando este tipo de herramientas para usuarios, y saben muy bien qué es lo que los usuarios necesitan, cómo los usuarios piensan, y yo creo que en un futuro muy cercano, esto va a ser una herramienta increíble para desarrollo de imágenes, de verdad que sí. Lo que se logra es impresionante. Así que bueno, aclarando de nuevo, que lo dije al principio, para poder llegar acá, para poder utilizar la herramienta, para probarla, tienen que estar suscritos a la suite de Adobe, ¿ok? para poder hacerlo. No estoy seguro si tienen que tener toda la suite, o simplemente alguno de los productos, pero tienen que tener una suscripción de Adobe para poder hacerla. Pueden investigar más en la página de ellos, que es adobe.com, o adobe.com, como se le dice, y ahí tienen toda la información. Así que bueno, los espero en los comentarios, me cuentan qué les pareció, si la probaran, si piensan que sigue siendo mejor las otras, como Mid Journey, como Leonardo, o como Blue Willow y todas las que han salido, porque han salido un montón, Catbird, o sea, hayan salido un montón, que de estas poco a poco las voy a ir mostrando aquí en el programa. Pero bueno, me cuentan qué les pareció esta en lo personal. Si hay diseñadores que me están viendo, que trabajan con Photoshop, o que tienen muchos años trabajando Photoshop, Illustrator y todo esto, ¿qué les parece ahora esta herramienta nueva que tienen para desarrollar imágenes, que van a ser 100% royalty free? Eso es algo muy importante. O sea, todo lo que tú generes acá, lo vas a poder usar en tus proyectos sin ningún problema de copyright. ¿Ok? Así que bueno, los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.